Estamos acá trabajando en conjunto. Estamos desde la unidad de la coordinación de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos en conjunto con el Hospital Papa Francisco, con la gente del Centro de Salud del Mirador, el Colegio de Educación Física. Muchos pertenecemos a las subsecretarías de Medicina Social y estamos trabajando en una actividad preventiva para concientizar a las personas que pasan sobre la importancia de hacer cambios en nuestros hábitos de vida para que tengamos menos incidencia de patologías cardiovasculares. Exactamente. ¿Qué es lo mejor que tiene que hacer una persona? A grandes rasgos. A grandes rasgos. Lo mejor que tiene que hacer una persona es mejorar sus hábitos de alimentación, tiene que empezar a caminar un poquito más, hay que empezar a cocinar un poquito más en casa y cuidar los alimentos con los que cocinamos. Hay que tratar de trabajar con nuestros niños el hecho de que coman un poquito más sano, de que hagan actividad física. Todo eso nos va a ayudar a que en el futuro tengamos menos problemáticas, no solamente de corazón, sino nosotros tenemos muchas personas con diabetes, tenemos muchas personas con hipertensión, con obesidad. Entonces, es importante que tomemos conciencia y que tratemos de cuidar nuestro cuerpo porque es el cuerpo que tenemos de que nacemos hasta que morimos, así que hay que cuidarlo. Exactamente, sí. Y por ahí como que comemos mal los argentinos y los salteños, comemos demasiadas calorías, muchas cosas pesadas, más en salta, ¿no? Que por ahí nos comemos esos locos terribles que son riquísimos, pero son pesaditos. Sí, sí. Hay que mejorar lo que comemos. Hay que comer un poquito más sano, más fruta, más verdura. La verdad que la fruta y la verdura a veces está como muy cara, ¿no? Uno se sorprende que va a la verdulería y está caro. Pero bueno, muchos de nosotros tenemos posibilidad de poner un arbolito, de plantar una huertita, ¿no? Entonces, me parece que esos alimentos que uno puede producir en la casa nos van a ayudar a mejorar nuestra alimentación. De repente uno pone un arbolito que en tres, cuatro años nos puede dar una fruta, ¿no? Esa fruta, si es mucho, a veces uno se cansa de comer tanta de esa fruta, la puede vender, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver a aquellas cosas que con el tiempo hemos ido dejando, ¿no? Entonces, si tenemos un poquito de tiempo, plantar una semilla. Acá los chicos del mirador han traído plantitas y me parece que todo como va a lo mismo, ¿no? A mejorar y a ser más sano los ambientes por los que nosotros circulamos. Exactamente. Es muy importante y además también hacerse un chequeo, ¿no? Este, regularmente. Por supuesto, sí. Nosotros tenemos, todos tenemos un centro de salud cercano, ¿no? A veces nos pasa que no tenemos turno, ¿no? Pero estamos trabajando desde la unidad de crónicas para que los centros de salud y los hospitales del interior tengan turnos protegidos para personas con patologías crónicas. Entonces, hay muchos centros de salud que ya lo tienen organizado y que, por ejemplo, uno va y si tiene diabetes, o si tiene hipertensión, o si tiene obesidad, tiene un turnito reservado. Eso es algo que lo estamos trabajando con los centros de salud para que vean esa posibilidad porque, en definitiva, si nosotros tenemos una persona con una patología crónica, con un problema cardíaco, si lo tenemos controlado, en definitiva, esa persona va a consultar menos al servicio de salud y al servicio de salud le va a costar menos atenderlo porque va a estar más sano. Entonces, estamos como trabajando en esos aspectos preventivos también. Bien, vemos que hay mucho movimiento en esto de comer más sano, de hacer ejercicio, de cuidarnos un poquito más y es importante que la gente tome conciencia, la sociedad en general, de que es importante porque es el único cuerpo que tenemos. Sí, totalmente. Hay que cuidarnos, hay que... A veces las dietas son como muy difíciles de seguir, ¿no? A veces uno no puede, pero no puede hacer una dieta específica porque a veces las dietas son muy caras también. Entonces, pero si uno va como midiéndose y evitando llegar a determinadas patologías, creo que es la forma más sana y más accesible para todos, ¿no? Cocinar en la casa, mejorar aquellas cosas con las que comemos, tratar de incorporar un poquito las frutas y las verduras, disminuir las harinas, porque además son como muy adictivas. Bueno, dicen, bueno, me como una factura, me como una tortilla, pero después uno quiere comerse otra y otra. Entonces, si podemos como ir disminuyendo de a poquito ese tipo de consumo y poder incorporar mucho el tema del agua y eso, bueno, los nutricionistas obviamente manejan mucho mejor estos aspectos, ¿no? Pero creo que es fundamental hacer cambios de manera consciente. Gracias.